Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí para meditar en el segundo diálogo de Jesús, que bueno, por ahí ayer me equivoqué en el video, dije que es en el Evangelista Lucas y no, el Evangelio que vamos a estar revisando es el Evangelio de San Juan. Es en San Juan donde se divide en diálogos y discursos de Jesús y vamos a empezar con los diálogos. Ayer vimos uno muy hermoso de Jesús con los dos apóstoles. Hoy vamos a ver en el capítulo 3 el segundo diálogo, que está bien profundo, también bien hermoso. Ojalá y bueno, pues puedan ustedes reflexionarlo, ver el video y reflexionarlo. Este diálogo es con Nicodemo. Vamos a ver que primero dialogó con dos discípulos, ahora va a dialogar con Nicodemo y vamos a ver quién es Nicodemo. Está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos del 1, vamos a ver desde el 1 hasta el 13. Y dice así. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Ramí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dísele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiera y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no creéis, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo, que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Ay, aquí está, está hermosísimo. A mí me encanta, la verdad, hermanos. Yo me enamoré más de la palabra de Dios, me enamoré más de Jesús a través de este evangelio. De hecho, es mi evangelio favorito porque todos, claro que por supuesto que todos, pero aquí en el Evangelista San Juan pude encontrar a Jesús dialogando, platicando, caminando, reprendiendo. Es hermosísimo cómo a través de estos diálogos nosotros podemos ir conociendo la persona de Jesús. Aquí estamos viendo ese diálogo tan hermoso con Nicodemo y dato importante, Nicodemo va a verlo en la noche porque dice aquí que era un magistrado muy importante. Entonces, por eso vemos que Nicodemo se esconde para ser discípulo de Jesús, pero es un discípulo fiel porque él va y lo busca. Y vemos aquí cómo Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo, hermanos, nosotros lo podemos entender de esta manera. Nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, sabemos que Dios nos ha dado el libre albedrío, la libertad, que como hemos dicho en otras veces, a veces esa libertad la convertimos en libertinaje. Y empezamos una vida de pecado, una vida fuera de Dios, una vida incongruente. ¿Incongruente por qué? Porque somos de Dios y somos del mundo. O sea, como que no hay un rechazo total del mundo. Somos los piagosos que vamos a misa los domingos, que rezamos el rosario, que rezamos alguna novena. Pero no hay un cambio de conducta. Seguimos siendo quizás, quizás, los mismos mentirosos, con algún vicio, con algún pecado arraigado. Entonces, el nacer de nuevo, lo que Jesús le pide a Nicodemo, es un nacer de nuevo, es una metanoia. Lo que les he venido diciendo también es un cambio de conducta. Es un nacer en la conducta, un nacer en el pensamiento. Quitar mis pensamientos y que vengan los pensamientos de Cristo. Ya no actuar como yo actúo, sino actuar como actúa Cristo. Este es el nuevo nacimiento, una aceptación, lo que dice aquí, del reino. Porque dice que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Pero por supuesto que no es como Nicodemo piensa, que hay que entrar nuevamente en el vientre de la mamá. Pobrecita mamá, ¿verdad? Si así fuera. No, nacer de nuevo es nacer en el espíritu. En la espiritualidad. Por eso, una de las bienaventuranzas dice, dichosos los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es el que nace de nuevo. El pobre de espíritu es el que tiene su mentalidad abierta a las cosas de Dios. Y desea, o sea, las recibe las cosas de Dios y las encarna, las vive. Y se va alejando poco a poco de la vida de pecado. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a Nicodemo. Y es tan interesante ver ese diálogo. Ustedes vuélvanlo a leer en su casa. De verdad que está hermoso como Nicodemo le dice sus dudas. O sea, sin temor. Imagínense que un magistrado, una persona tan letrada como lo es Nicodemo, le diga a Jesús, entonces hay que nacer nuevamente desde el vientre. Hay que entrar en el vientre de la madre. Pues aquí Jesús dice, ¿cómo tú, verdad? Siendo un maestro de la ley, no entiendes. No entiendes esto. Muchas veces tenemos así nuestra cabecita como que embotada y no podemos entender las cosas de Dios. Por eso hay que vaciarse. Hay que vaciarse muchas veces de todos nuestros criterios que nos impiden que los criterios de Dios se encarnen. Hay que sacarlos, ¿verdad? Hay que empujarlos para que vayan saliendo y entren los criterios del reino de los cielos. Qué hermoso, hermoso diálogo que nos invita nuevamente. Vamos a ver cómo cada uno de los diálogos. De forma diferente nos va limitando a la conversión. Por ejemplo, el de ayer fue un diálogo muy vocacional también porque aquellos dos discípulos lo dejan todo y se van a vivir con Jesús. Aquí vemos que Nicodemo, pues es un servidor de la ley. Es un servidor, es un maestro. Pero que desde su profesión, por decirlo de esa manera, quiere seguir a Jesús y quiere encarnar los criterios del reino de los cielos. Así es que para ir al cielo hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Pues viviendo una metanoía, un cambio de conducta, un cambio de pensamiento, que salgan los pensamientos malos y que entren los pensamientos buenos. Eso es nacer de nuevo. Bueno, hermano, nos vemos mañana con el segundo diálogo. Están preciosos, hermosos. Así que no se pierda ninguno. Y si no vio el de ayer, véalo y luego vea este. Dios le bendiga.